Bien, futbolero, le vamos a dar la bienvenida en esta tarde a uno de los músicos más futboleros del ambiente del under, me parece. El rock, el señor Pepo Sanmartín, cantante y guitarrista de Científico del Palo. ¿Cómo estás, Pepo? ¿Cómo les baila? Todo bien, vos. Excelente. ¿Vos cómo estás? Creo que bastante bien. Vuelvo al fútbol. Estoy emocionado. Fue una lesión. Estoy eligiendo la ropa para mí me voy a jugar, así que justo callo esto. ¿Qué camiseta sale? ¿Qué camiseta sale? ¿Sabés que tengo una de Román original? O sea, que la usó él. Y nunca la llevé a jugar. Digo, nada, me voy a quedar como un pelotudo si salgo ahí con la remera de Román. Así que recién la estaba meditando, pero no, no. Voy a llevar una fea para jugar y que se arruine. Una común, una de un mortal simplemente. Sí, sí, una de humano. Lindo día para estrenarla. ¿Por qué? Yo era un poco, nada, un poco de humedad y las articulaciones. No, igual es fútbol así de cinco, ¿eh? Soy un virtuoso, eso se los tengo que aclarar. Yo pensé que iba a decir que iba al arco. No, ¿cómo las desamaneas? A mí me gustaría saber con qué número cinco se identifica, ¿no? Ya que dijo soy un virtuoso. ¿Con qué número cinco? ¿Con Gago? ¿Con Redondo? Sí, Fernando Redondo y Marangoni, que desde mí lo veía de niño. Me encantaba. Bueno, bien, 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 bien. Entonces hay que creerle que es un cinco virtuoso. No, no, yo no soy un cinco, ¿eh? Ah, no, dijo un virtuoso. El fútbol cinco. Lo agregué yo, entonces. Está bien, no, no, soy un virtuoso, eso sí. Es una de las pocas cosas que me voy a agrandar. A pesar de que hay gente que dice que no soy un virtuoso, pero yo lucho para que quede esa imagen. Bueno, Pepo, ¿y cómo se ve ahora el Uniclub de este fin de semana, la vuelta a Capital Federal después de unos meses? La verdad que ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que tocamos en Capital. Creo que fue Niceto, a ver, sí, del año pasado, al fin de año. Sí, la verdad que va mejorando, por cierto, la cosa en Capital. Siempre hay más deformes. Las cosas de la fama, ¿no? Que se van pasando y se empiezan a olvidar la fecha. No, estamos muy lejos de la fama, pero, no, después de haber ido tantos años a tocar a Reductos, que eran excelentes, ¿no? Que estábamos muy agradecidos, pero que, bueno, la técnica perdía la más limitada y había menos, porque básicamente tocábamos en lugares más chicos porque no nos llegaba a nadie, ¿no? Era una ecuación muy simple. Así que está bueno ahora poder tocar en lugares, acostumbrarnos a presentarnos en lugares que antes nos parecían totalmente lejanos. Y, bueno, en Uniclub tocamos una vez en una fiesta, hace también, debe hacer un par de años, y estuvo buenísimo. Es un lugar que se presta, ¿no?, al Pogo y esas cosas que son atractivas para gente de 40 años como yo que lo mire de arriba y quizás ya no podría saltar tanto ahí. ¿Y a qué crees que se debe este cambio de que decías, bueno, antes no se iba a ver nadie y ahora esta posibilidad de tocar en Uniclub y demás? ¿Crees vos que fue el factor fundamental para este cambio en ustedes? Básicamente, sacando el factor musical, ¿no?, que debería ser más importante, pero lo saco porque, aparte, hemos mejorado, ¿no?, en esa área y eso hace que la gente por ahí vea un mejor show, pero creo que básicamente por la constancia y por las ganas de dedicarnos a esto y de trabajar. O sea, si vas ahí y tocás... Imagínate que hemos viajado de Mar del Plata, bajábamos, tocábamos para 30 y nos volvíamos a la ruta y eso lo debemos haber hecho, creo, no sé, 50, 60 veces hasta que empezó a crecer y nada, cuando presentamos el último disco en Vorterix había 800, entonces son cosas que son emotivas. Yo creo que básicamente es porque teníamos ganas de vivir de eso, entonces la constancia y el trabajo es fundamental y, digamos, no deprimirse ante esa ausencia total de éxito, ¿no? Y básicamente es saber qué es lo que creen, nosotros sabemos que queremos vivir de esto, entonces no es que estamos apuntando a una cuestión mega de éxito en términos comerciales, ¿no? Ya el éxito para nosotros es, no sé, yo tengo un programa de radio también como ustedes acá y después toco la guitarra, son las dos cosas que hago y sé que quiero vivir de eso, así que ya que me permiten hacer eso, es toda emoción. Pepo, y el próximo trabajo que van a editar los científicos del palo se llamará Justicialista. Sí, señor. Vuelven a los nombres que sientan postura, ¿no? Después del maravilloso mundo animal. ¿Tiene que ver con los tiempos que vivimos o tiene que ver con una nueva decisión de la banda de volver a recordarle a todo el mundo lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Mirá, es una fusión de varias situaciones. En Justicialista va a ser un disco raro, por ahora no se sabe mucho, digamos, más allá de lo musical va a ser raro la forma de editarlo, porque mi idea es que sea triple. Lo que va a salir ahora en unos meses es la primera parte de tres, ¿no? Y estas canciones que son doce, la verdad que no hay mucho despliegue así de ideológico, ¿no? Hay algunos guiños como siempre, pero no va a ser un disco ultraperonista ni combativo. Pero está más pensado, por ahí tiene más que ver con una cosa existencial de cuestiones que tienen que ver con estar vivo y esas cosas. Y hay muchos temas que hablan de nuestra ciudad natal, que es Mar del Plata, que la verdad que nunca la habíamos nombrado. Nunca habíamos nombrado el mar, por ejemplo, cosa que veíamos todos los días en otras vidas. Y la verdad que es medio pelotudo no hablar del entorno. Entonces por ahí hay algunos palos para Mar del Plata por ser antiperonista y conservadora. Pero no es que esté, no es, o sea, Ni un pedo es uno de nuestros discos así combativos. Esta primera parte. Después en los otros dos va a haber más cuestiones que tengan que ver con la actualidad o nuestro análisis del país. Pero ahora lo primero que sale, digamos, es bastante existencial más que combativo. Y cuál es la razón de hacer un disco triple, ¿no? ¿Es el amor por la teca que ustedes siempre pregonan? ¿O hay algo musical también ahí atrás? Básicamente la necesidad de producir, ¿no? Somos muy felices en el estudio y haciendo canciones. Viste, ahí, qué sé yo, es la inquietud de no aburrirse, de tener siempre material nuevo. Igual uno de los, creo que el próximo de Justicialista, o sea, después de esa primera parte que ha salido ahora, el año que viene tenemos pensado hacer una especie de, por ahí, de volver a grabar cosas que ya hicimos, pero que no estaban del todo felices técnicamente hablando, ¿no? Así que es probable que hagamos canciones viejas en el próximo disco, o sea, en el segundo de los tres. Que hagamos una especie de disco en vivo con canciones viejas, pero intervenido. No sé, es un experimento que aún no termino de terminar. Pero bueno, viste que como está la situación hoy, el del sello de pedo que si está pagando uno, le decís que son tres y termina como si estuvieras drogado, ¿no? Así que vamos a ir viendo... Por eso te digo que no quiero dar muchas más precisiones, porque la verdad que no las sé. Fue duro sacar este ya, porque la verdad que es un año donde... Bueno, imagínate que la industria discográfica ya venía haciendo cagapalos. Si ahora le sumás todo el temor que hay en las replicadoras, que cada vez son menos, las SD, las imprentas que están cerrando... Es todo un caos, ¿no? En el medio de todo eso, nosotros hacemos un disco triple. Entonces, el primero va a salir en unos meses y lo demás iremos viendo... No sé, se irá viendo cómo vaya saliendo. Pero la razón principal de hacer un disco triple es por una necesidad casi física de hacer canciones, ¿no? Igual digamos que ustedes se la buscan, ¿no? Porque hacer un disco triple en este momento es como tentar al destino. Pero lo que te quería preguntar es, ¿lo van a hacer en formato de 3 EP o van a ser 3 discos con más de 4 temas cada uno? No, no. Mirá, el Chete surgió porque hay un disco de The Clash que es sandinista. Sí, claro. Que es un disco triple de 12 canciones cada uno. Y bueno, a los Clash les costó mucho sacar ese disco porque lo querían que los 3 valieran 1, ¿no? O al menos que fueran muy barato. Y bueno, eso les valió muchas luchas con el sello. Pero claro, siendo The Clash es un poquito más fácil discutir con un gerente. Nosotros hicimos como la versión peronista. Y sí, esta primera edición va a tener 12 temas. Y yo creo que los otros dos también van a andar por... El chiste es que sea igual a sandinista, ¿no? O sea, que van a ser 3 discos de 12 canciones. Y si tuvieras que elegir más allá, que no tenés muchas certezas, porque obviamente no sabemos qué va a ser de aquí a dos meses. Sí. La pregunta es, si tuvieras que elegir, ¿lo sacarías en años correlativos cada 6 meses? Sí, sí. No, mi ideal era uno por año, bien, ¿no? Con que dé exacto el número. Pero bueno, qué sé yo, está realmente, digamos, acá también es la fina línea entre lo ideal y lo que puede hacer un sello, ¿no? La verdad que uno a veces piensa, estos tipos son comerciantes, podrían vender discos como hamburguesas. Pero bueno, entre esa idea y la realidad, yo también entiendo que ellos tienen sus complicaciones, ¿no? No es que están ahí sentados tratando de exprimirte toda la sangre. Hay una idea así, pero en una banda como nosotros, que no somos Justin Bieber, que no es que si bien pise la calle el disco, venden 600.000 discos, ¿entendés? Entonces, hay que, está bien, es como una, ellos son la pata, digamos, administrativa y nosotros la artística, si se quiere, entre comillas. Y bueno, hay que entender que hay cosas que, lo ideal debe ser pasado por el peaje ese de la realidad que normalmente empeora todo. Así que, bueno, es lo que decís vos, es un momento complejo y nosotros quisimos hacer eso y de alguna manera lo vamos a hacer, ¿no? Sí, yo, Pepo, antes que Damián te haga la última pregunta, te voy a decir que por ahí ustedes son un poco más feos que Justin Bieber, pero nosotros los respetamos bastante más. No, no, vos porque no lo escuchaste bien a Justin, yo te voy a dar una chance de que lo vayas a escuchar porque es un genio ese chico. Muy bien, bueno, lo tomo. Pueden hacer una versión peronista de Despacito también. Sabés que no sé cuál es el tema, pero algo me dijeron mis hijos de que existía eso. Mirá, ¿esa es? No, no, no. No, esa es la marcha, la marcha. No, me gusta, no te voy a decir qué, pero esos fenómenos así no suceden porque sí, ¿eh? No es que agarrás a mi vecino y lo pones ahí y es lo mismo. Son mega talentos, lo que pasa es que obviamente representan otras cosas y no nos vamos a poner tiempo hablando de ese hijo de puta, ¿no? Y bueno, la última, Pepo, hablabas recién de Mar del Plata y que nunca habían hablado. Bueno, vos que estás allá, ¿cómo viviste también con el tema climático? No solo Comodoro la pasó mal, sino que Mar del Plata también tuvo sus complicaciones. ¿Cómo lo viviste vos si te tocó pasar por algo de eso y cómo lo viviste? Mirá, fue raro porque nosotros estábamos en Capital mientras diluviaba acá. Yo hablaba con mi germo esos días y no, fue bastante grosso. Mi barrio, por suerte, por una cuestión, no de que sea un barrio pudiente ni mucho menos, pero está ubicado geográficamente de modo que no hubo gran sufrimiento. Pero sí, ahora, desde ese día, mi techo se rompió, entra agua como loco. Y bueno, ni hablar de otros lugares, hubo una negligencia en el mantenimiento de arroyos. Arroyo, que es el intendente, no cuidó los arroyos, que están en zonas periféricas que colapsaron al toque, entonces hubo un montón de agua que no debía caer hacia los barrios, ¿no? Y no, fue terrible, de hecho todavía hay colecta, fue duro, no recuerdo algo tan grosso en años. Pero bueno, qué sé yo, fue rarísimo, aparte porque yo lo viví por teléfono. Nos levantábamos, me prendíamos en TN y parecía que había desaparecido Mar del Plata. Pero bueno, lógicamente los que siempre la pagan son los barrios más periféricos. Lo importante es que Macri está organizando una juntada taringuera, así que eso no hay que perder lo importante. Yo he procurado no sufrir todo el tiempo porque voy a morir, así que algunas noticias de Macri las tomo con humor. Bueno, Pepo, te mandamos un abrazo enorme, el sábado mucha suerte para el show en Uniclub. Acá la producción te pide que toques tarde, te dicen toca tarde, drogadicto hijo de puta, te están gritando acá en la producción. ¿Que toque tarde de horario o el tema tarde? El tema tarde, el tema tarde. Ah, sí, sí, será para ustedes, entonces con mucho amor. Perfecto, la producción acá es muy cariñosa. Ah, sí, son muy tiernos, la verdad que les agradezco mucho que me hablen así. Es para que te sientas cómodo como si estuvieras tocando. Como en casa. Claro. Bien. Así que bueno, Pepo, te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, muchas gracias muchachos, nuevamente por la nota. A ustedes. Un abrazo. Adiós. Adiós.